Presidente, usted ha dicho recientemente que está planificado, existe la intención, el interés de sostener un encuentro con el presidente Santos, el presidente de Colombia, a raíz de este cierre fronterizo que muchos han dicho que fue tardía, el cierre fue tardío, porque por allí se estaba desagrando el país. Está el tema vinculado a los cambistas, que han denunciado que es una mafia, está el tema de una legislación colombiana que permite, convalida y legaliza a los cambistas, está el tema del controlando de extracción en productos de primera necesidad, que la gente aspira que como efecto del cierre, entre otras cosas, estos productos los podamos ver ya en los anaqueles. Pero nada de ese problema estructural del lado colombiano, incluyendo dólar today como marcaje de este dólar paralelo que sigue marcando y sigue la gente tomándolo perversamente como una referencia, ha cambiado. Ahora bien, uno puede suponer que el cierre de la frontera se va a mantener, se va a mantener el cierre por el hecho de que nada de lo que se le ha reclamado a Colombia ha cambiado, no ha habido una legislación que ha cambiado, etc. Entonces, ¿cuál sería la intención de la reunión? Recordarle al presidente, mire, no han hecho nada y va a tener la frontera cerrada. Sí, fíjate, sobre ese tema estamos coordinando de cerca. Yo hablé con el presidente Santos el lunes, nuestras cancillerías, nuestras dos cancilleres están en comunicación permanente. Se está buscando una fecha muy próxima para la reunión entre el presidente Santos y mi persona. Antes se van a acelerar las reuniones de las comisiones de trabajo para el tema de la seguridad, del combustible, del comercio, de la moneda, de la economía, etc. Estamos trabajando al detalle. Te puedo decir que del presidente Santos hay una comprensión de todos estos temas. Y yo creo que estamos cerca de soluciones estructurales que van a beneficiar a tener una frontera de paz, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Por ejemplo, el problema de la violencia, de lo que llaman en Colombia las bandas criminales, nosotros llamamos los paramilitares, es un tema que nos une en una sola visión. Y estamos intercambiando nuestros equipos de seguridad, nuestros equipos policiales y militares. El tema de un comercio sano y de una actividad económica sana, también estamos acercando una posición. Yo creo que más temprano que tarde vamos a tener decisiones de fondo, no solamente para atender la coyuntura y que las fronteras vayan regularizándose, sino para atacar estructuralmente y que nosotros en seis meses, un año, dos años, podamos ir viendo resultados estructurales de una frontera viva, fluida, como pueblos hermanos, pero sana, sin paramilitarismo, sin contrabando de extracción, sin ataque a la moneda. Una economía productiva de una gran zona, Colombo-Venezolana, donde se produzca, donde se comerce, con reglas de juego claras. Yo estoy optimista, no te puedo decir más porque se está trabajando, son detalles, pero creo que las decisiones, así lo creo Israel, la decisión que yo tomé de crear estas ocho zonas especiales, de decretar el estado de excepción en las ocho zonas, de cerrar la frontera, ha sido una decisión correcta, justa, que ha creado las condiciones para que estemos dando estos pasos, y yo estoy seguro que por muy difícil que sea, vamos a tener una nueva frontera de paz. Es una necesidad del pueblo de Venezuela, es una necesidad del pueblo de Colombia. Sí, y hablando de necesidades, en la calle uno siente que mucha gente está luchando el día a día para conseguir productos de primera necesidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la sardina, o una arepa, o el atún, y hay problemas en este momento para conseguir, entre otros rubros, eso, que la gente forma parte de su dieta básica. Ustedes han dicho, usted presidente ha reiterado, que estamos en Venezuela en una guerra económica. Mucha gente se pregunta, ¿quién está perdiendo la guerra económica? Y si detrás de la guerra económica hay empresarios, por ejemplo, están las empresas Polar y Lorenzo Mendoza, pudieran estar detrás de esta guerra, y luego uno escucha que el estado venezolano le ha dado más de 5 mil millones de dólares, alguien no puede pensar, bueno, ¿será que nosotros mismos estamos financiando a quienes están combatiendo con nosotros en la guerra económica? Nosotros tenemos la obligación, y así ha sido durante todos los años, de trabajar con la empresa privada que existe en el país. Y en distintas etapas, con esa empresa se ha tenido, con las distintas empresas, un diálogo de trabajo. Y ellos han tenido acceso a las fuentes de divisas convertibles, de dólares, que el país ha tenido durante 15 años, 17 años. Sobre todo, durante 12 años, del control de cambio que necesariamente se tuvo que implementar y que ha permitido el desarrollo económico del país. Ahora, efectivamente, esa empresa que tú nombras, y ese empresario particularmente ha tenido a grandes cantidades de dólares. Eso hay que auditarlo. Yo creo que tiene que auditarse de manera independiente, que es el entregado, que ha invertido en el país, que es embolsillado, y ojalá se hiciera un juicio público sobre ese tema. Yo estoy de acuerdo, lo pido. Ahora, lo que pasa es que como yo soy presidente, jefe de Estado, cuando digo algo de esto, van a decir, no está persiguiendo al pelucón mayor, al pelucón cero y cero. Yo no estoy persiguiendo, sino que ha habido una denuncia que tiene base. Las primeras investigaciones arrojan que se han enriquecido, bueno, a costa del erario de los recursos del país, debe investigarse. Ahora, yendo al tema de fondo, hay una guerra económica. Nuestro pueblo lo sabe. Estamos haciendo un gran esfuerzo en distintas etapas. Yo te invito a que vayas a los mercados comunales a cielo abierto. Ahí vas a conseguir todo. El nuevo sistema de distribución de los mercados comunales a cielo abierto. Los mercados comunales obreros, en las fábricas y en los centros de trabajo que deben multiplicarse. Los penebales comunales, en los urbanismos y en los corredores. Hemos tenido que tomar estas decisiones. En algunas ciudades del país hemos hecho una buena alianza con sectores privados para que todo ese sistema mayorista vaya directamente a las bodegas. Directamente a las bodegas. Y nosotros debemos prestar el apoyo para la distribución. Pero eso es un porcentaje de la población, que no es la mayoría. No, es la mayoría. Hoy por hoy estamos atendiendo, mira, yo te digo... ¿Qué porcentaje? Hoy por hoy el sistema nuestro está atendiendo a más del 70% del pueblo venezolano. Mira, Israel, si no fuera así el esfuerzo que se ha hecho, tú no vieras estas barrigas crecientes de estos trabajadores que están aquí. No, nuestro pueblo lo han hecho pasar trabajo, pero nuestro pueblo no está pasando hambre. Producto del apoyo para la creación de empleo, de la defensa del salario, y además de la atención que hemos hecho en distintas etapas de la guerra económica, de que el producto le llegue al pueblo. Lo han hecho pasar trabajo. Y a la clase media, como tú, también le han hecho pasar trabajo. Le han escondido productos. Como dice el general John Kelly. Ah, general John Kelly, un general del Comando Sur que hable de pañales, de papel toalé. Ah, porque ellos están detrás de ese plan para irritar al pueblo. Pero, pero, por una puerta entra Thomas Shannon, se da en la mano, foto, la gente dice, caramba, por ahí va un posible acuerdo. Se pueden restablecer las relaciones con los Estados Unidos por un representante importante. Se va Shannon y al otro día, o a los días, aparece un general creando, manifestando unas inquietudes que a la gente alarma. Entonces, ¿cómo es esto? Hay dos formas de ver a Venezuela de los Estados Unidos, o están entreteniendo, en fin. Yo quiero terminar lo de la guerra económica y te comento eso. Sigue preguntando. Eso es parte de la guerra. Que es económica, es política. Pregunta todo lo que tú quieras, Israel. Estas entrevistas son muy necesarias, porque tú estás en la calle y recoges la verdad en la calle. Lo único, estoy un poquito apuradito porque tengo que irme a Maracay, pero pregunta todo. Ahora, a nuestro pueblo lo han tratado de quebrar, de confundir, de irritar. Para que nuestro pueblo odie su propia revolución. Se confunda. Yo le hago un llamado a nuestro pueblo. Es tiempo de batallar. La batalla económica es la principal batalla de nuestro país, hoy por hoy. Y solo se gana trabajando, reconstruyendo los sistemas distributivos, produciendo. Yo le digo a Venezuela.